8 de la mañana vamos a coger ahora carretera a ver si no pillamos tanto atajo como ayer estamos saliendo con una hora y media de diferencia a ver si se nota algo o al final con al ser días de carrera se nota la afluencia veremos estamos aquí a ver hemos tardado a las saliendo a las 8 de la mañana una hora y cuarto en aparca o sea es el día grande es el día grande o sea que bueno para que el triple para futuras visitas quien venga que lo tenga en cuenta a ver chicos alguna opinión estamos impacientes ya por ver qué pasa el ilusión muchas ganas hablamos del tiempo tiempo hoy meteo ralagos meteo ralagos como se más se me ha complicado el tiempo y bueno el tiempo dice que a partir de las 12 de la mañana más o menos hay alrededor de un 20% de probabilidades de que lluvia de que lluvia de que llueva eso que quiere decir que no va a llover ya os lo digo yo tengo yo un sexto sentido ahora experto en estrategia cuántas paradas 22 por ejemplo 453 cuidao 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 fatal la verdad que la lo que es la fanzón está hoy muchísimo más vacía que ayer es prontito es prontito la f3 a lo mejor no tiene tanto tirón y mucho mucho naranja verde rojo y y sobre todo eso naranja verde y rojo la verdad predominante vamos a ver ahora la primera carrera que es la de f3 luego f2 y luego f1 vamos a ver ahora Esto suena, madre mía, lo más parecido a Karts, a lo mejor, ¿no? A algo que suene, vaya. Esto suena, me ha parecido algo que suena, espectacular Ismael. Ya terminó la carrera de F3, ha estado bastante guapa, la verdad, eso sí, corta, se ha hecho corta. Y ha ganado un español, qué bonito ver a un español ahí, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Pepe Martí, espectacular, segunda victoria del año en Campo Racing, que es español, la victoria del piloto español, equipo español y el circuito español. Qué bonito, qué bonito. Y ahora viene lo mejor, ¿no? El pit, tío, otra vez. El pit. El pit. Pues muy chula la carrera de F2, la verdad, ha empezado así muy tranquila y luego como han hecho estrategias inversas, la verdad, se anima un montón. Y bueno, pues ya en breve empieza la F1, solo grabaré lo que es el desfile de los pilotos y ya está, porque hay que disfrutarlo, no quiero estar ahí grabando la salida y tal. Pero bueno, ahora va muy bien el día. Aquí vienen los pilotos. Que vienen. Que vienen, que vienen. Que vienen, que vienen. Vamos! 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 Bueno, momentos previos de la carrera, el cielo está nublado pero creemos que no va el problema. Está bonito, empieza de la acción. Terminó, la verdad es que bajón, bajón pero de los gorros. Pero bueno, no pasa nada, la experiencia brutal y nada, recomiendo venir, siguiendo un poco los tips que hemos visto en estos vídeos. Bueno, ya en el coche de camino a casa a ver si pillamos menos atasco en vez de tres horas, dos. Y bueno, ¿qué valoraciones traen, chicos? Pues hombre, una experiencia buena, muy buena, lo hemos pasado muy bien. Cansadillo, en los cuatro días cansadillo. Pero se pasa muy bien, lo malo o el resultado. ¡Vamos, hombre! Veníamos ahí con expectativas de un podio. ¡No! Claro. Al menos un podio, pero bueno. Pero bueno, no ha podido, se le ha quedado séptimo, no lo hemos pasado muy bien, hasta una experiencia, venir a hacer todo, ver F3, F2, todo. Pit wall, todo. Y nada, por mi parte recomendable que conste, lo digo aquí, dije que no iba a nada. Ya se va. Adiós. Estamos grabando. Ah, hola. Por nada. Aquí ahogando las penas, entre carne y cerveza. Lo que nos queda a los hombres. Aquí tenemos al chef, al pinche, y aquí al... ¡Vamos! Bueno, que ya se ha acabado. Sí. Escucha, pero te voy a hacer una cosa. ¡Ven, ven! ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! ¡Vamos, Carlos! ¡Y vamos, Fernando! Vigén de musgo. Ya, bueno, ya no. Ya poco musgo. ¿Qué falta? Queso, queso. ¿A quién nos falta la hamburguesa? A los dos, porque son estos dos. No, a ti y a ti, ¿no? ¿Tú cómo la queréis de hecha? Pues dame el queso, venga. ¿Cómo lo queréis? ¿Muy hechao para ti? Sí, pero bueno. Joder, pero qué barbacoa. ¡Cómo es triste! La verdad. Y las patatas no las sabes. Jajajaja. Ahora le haces un poquito primer plano a lo que hay en la mesa, para que parezca un poco más que si no. Otra loncha. Y venga loncha. Y venga queso. Y venga queso. Y me voy a comer yo una. Y otra, y venga más. Doble de queso, chicos. Una doble cheese. Como la que te comiste toallera. Pero sin cheese. Pero sin cheese. Así va. Está teniendo aquí una capa de cheese. Pues nada, empieza la cata del desayuno catalán por selección. de la zona esta de Cuba del Valles. Un cafecito. Y la coca. La coca de Furnel. Así que vamos a empezar. Es como una masa que tiene, no sé exactamente que tiene la verdad. Pero está muy buena. Ha sido nuestro desayuno fetiche. Fijaros en la masa. No sé si es como cosa. Es como una pizza. Pero es muy rico. Muy bien. Tú la jodiste con todas nosotras. Pensaba que no moriríamos.